La persona que ni conozco Que si te han herido, si eres conmigo, ya nunca me importo Mi mejor amiga me dañe, a mí se quedó Me llama la cola, muchos la pobán No estarás sola, sin llegar a la hora Mi mejor amigo, cuando se pierdan otra vez Que si te haces y cerca el momento, caminé a los nervios Me dice que voy a darme, pero yo no voy a hacer Yo tengo un momento, ya me dejé seco A la cara la foto, hasta luego mi mundo Pero la vida me hace engaña que ayer robar Ayer no muere y en la casa tienes que aprender Que los códigos en darme años se refletan Y que en ti pasa dos veces, en cualquier otro Se muere y en la fuerza, en el propio futuro Si no te crees, tu supe y a menos, en quien me alba a salvar Y que en ti, cambie el pensamiento Dice que lo pago, lo pago, lo pago, lo pago, lo pago Páralo ahí, páralo ahí, esta canción es como el arroz de coco, sabroso, repítelo Es poca, lo pago, lo pago, lo pago, lo pago, lo pago y 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